Buenos días oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptarlas. Cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para reconocer la diferencia. ¿Qué es serenidad? Serenidad, es calma, paz interior, equilibrio. Emocional, estado de ánimo perfecto, la impavidez, presencia de paz ante el peligro, no. Es, dolor, pena, perturbación, ira y soberbia. Serenidad, es el requisito indispensable. La reflexión, da luz a la razón para proceder acertadamente, nos lleva a soportarlos. Golpes de la vida, aceptándolos, conduce a la tolerancia y por ende a la justicia. En resumen, la serenidad, nos lleva a aceptar las cosas que no podemos cambiar. ¿Qué es valor? Valor, es el acto que vence al temor, es la acción, no es la temeridad producto de la. Falta de raciocinio, no, el valor, es propio de las almas fuertes, decididas, no. Vacilantes, para que no pierda la virtud de tal, el valor ha de ir unido a la serenidad. Sin el valor para cambiar las cosas que si podemos, seguiremos siendo almas tímidas. Vacilantes, anquilosadas y estáticas, en resumen, seremos cobardes. ¿Qué es la sabiduría? Sabiduría, es un don sobrenatural que nos ilumina, para hacernos comprender la diferencia. Entre lo que no podemos cambiar y lo que sí podemos cambiar, la sabiduría da luz al. Entendimiento, ilumina la razón, es el don que Salomón pedía a Dios, nosotros en cambio. Además de esta, pedimos serenidad y valor.